Buenos días, radiadores. Con los oyentes estaban en la cama. Esto es de locos. Vamos a sacar la máquina y prepararla rapidito que nos esperan. Vamos a llegar tarde. Comprobamos de presiones. Y salimos disparando. Uno por uno delante y detrás. Uno por cuatro. Vamos a hacer camino para allá. Ayer estuvo todo el día lloviendo. Hoy debe estar la montaña. Impresionante. Un poquito de barro vamos a tener, seguro. Diversión asegurada. El mar de misión es el primer diezmo de lagrada. El mar de misión es el viernes del marco. El mar de misión es el marco de miénero. El marco de misión es el marco de los nervios. No se hagan, no me sonrisa el marco de los nervios. Salapema, no me molesta este marco de las revoluciones. ¿Qué tal va? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenía poco tiempo para salir y quería aprovechar el tiempo al máximo. Entonces no hemos podido entretenernos mucho para hablar y contaros lo que sea sobre la marcha. Se me va ocurriendo, porque la verdad es que estos videos son así. Digo lo que me falta por la cabeza. Pero bueno, ya hemos cumplido hoy. Y recordad que somos gladiadores. Hasta la próxima y le dais un like o un para abajo si no os gusta. Vale, chao.